que salieron con Juan Fernando Quintero porque fue ahí con su amigo jugador de River Juan Fer, Juan Fer Juan Fer Quintero, amigo de la infancia salieron, vos también estuviste en esa calidad Anto, ¿es copado Maluma? Sí ¿Sí? ¿Buena onda? Es buena persona, es copado y es humilde Anto, escribíle a Juancho decíle que tenemos una bomba sexy y la más linda de la Argentina para presentarle vamos re No, no, paren, no estoy tan entregar, es muy chiquito Pero te gusta, te parece atractivo No, es un juego, ¿a quién no le gusta Maluma? Pero lo que importa es la madurez de un hombre, no el documento Bueno, a ver, vení Agus Puede ser No, es Nicole, es Agustina Camper Hay que ver, hay que ver Pero un segundito, Pau, sacale una foto porque quiero que le... ¿Podés sacar una foto? Obvio Tampoco esto es el préstamo con el programa que tiene el tema, es... ¿Viste que tiene un tema llamado Préstamo? Obvio No, no voy a cantar, no, no, pero lo conozco Sí, obvio ¿Y viajás con...? ¿Fuiste alguna vez a algún país con él? No, no, no ¿Dónde vive? Parte en Miami y parte en Medellín ¿Sabés mucho cómo para no haber tenido nada? Ah, tiene un campo espectacular en Medellín ¿Qué tiene? Un campo Pero soy amigo ¿Ves? Le gustan los animales, le gustan andar a caballo Tienen cosas en común Tienen muchas cosas en común Hicieron uno para el otro Es para vos Es solidario Es solidario ¿Algo a otra cosa? Es solidario Obvio, recuerden que cuando hice un especial Susana Jiménez con Maluma Le conocimos toda la chacra Sandra, ¿qué quiere aportar? No, quiero aportarle ¿Qué desayuna, Anto? ¿Qué le gusta? No, no tengo idea Nunca dormí con él y me desperté con él Ni nada, ni desayuné, cero Lamentablemente ¿No te desayuno post boliche tampoco? No Yo sabés que me imagino mucho a Maluma diciéndole a todo el mundo Tengo una amiga argentina ¿Me lo imagino? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué imagino ese momento? Debe tener las amigas más bombas de cada país en todo el mundo Ahí es lo que me preocupa de Maluma Esta es una preocupación mía, realmente mía A ver Me molesta mucho, pero no de... ¿Cuántos aviones privados tiene? Porque cada foto de Maluma está en un avión privado de otro color Los alquila, claro ¿Qué va a alquilar Maluma? ¿Tiene Maluma? ¿Tiene aviones privados? Es pescado Sí, creo que sí, no sé tanto, pero sí, 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 supongo No puede tener tantos aviones privados Él sube muchas fotos en aviones privados Nadie tiene muchos aviones privados Bueno, es Maluma, es Maluma O tiene uno o alquila Alquila Claro Che, la veo Nicol como de verdad La veo interesada Me cambió la cara, muy bien Hay una Nicol renovada Tenemos que conseguir mínimo un tema juntos Claro, está sola ¿Viste que ahora se da el que participa un artista en otro disco, en otra canción? Claro Me gustaría Tengo que grabar el remake de mi tema con Maluma ¿Cuál es? ¿Deja de soñar? Sí, hay que rever eso Claro ¿Por qué no? ¿Cómo te ves cantando reggaetón con Maluma? Digo que ahora está de moda Maluma No es un premio Yo soy de los Gardel No es un premio Claro Ah, pará Está medio Es un evento social anual De casi todas las celebrities del mundo Está medio LeBron James, ¿no? Pará, lo mataron igual en esa fecha ¿Qué le pasa? Ay, ella lo defiende Pará, escucharon Pará, perdón Lo que pasa es que dejó Que unos chiquitos en un hospital Que padecen cáncer Le rasuraran la cabeza Mirá, es lo más Aplaudámoslo Muy bien